La experiencia de catadores de pisco mistral me encantó, encuentro muy novedoso que hagan catas de pisco ya que nunca había tomado pisco solo, siempre lo acompañaba con alguna bebida y los aromas fueron super interesantes, los sabores, en el fondo como ir descubriendo a medida que pasaban los minutos como que era un mundo nuevo que yo no conocía, así que muchas gracias pisco mistral por la invitación. Vamos a ver si pusieron atención, ¿qué tipo de queso marida muy bien con pisco mistral nobel gracias a su cremosidad? Alternativa A, queso mantecoso, B, queso de cabra, C, queso gris, D, queso brillante. Gracias. 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 Gracias.